Campanas de boda para Puyol y Vanessa Lorenzo, el futbolista publica varias fotografías en Instagram, que apuntan a un compromiso de la pareja, estos son los motivos por los que deberían darse el, si quiero, Carles Puyol y Vanessa Lorenzo, el año pasado, a Vanessa Lorenzo le cayó el ramo de Yolanda Cardona en su boda con Víctor Valdés, publicó la foto en su cuenta de Instagram con el comentario Me ha tocado, y Puyol, echándose las manos a la cabeza, y si la pregunta ya era recurrente para la, pareja con dos hijas, Manuela y María, de tres y dos años, se hizo aún, más constante, los rumores de boda, pesan, sobre ellos desde hace años pero si es, el quien sube una foto a Instagram Stories con su, prometida, besando a Lorenzo y, Otro con una amiga y supuesta, madrina, parece claro, o hay boda o nos ha, tomado el pelo, a menor que imgitenprop igual a urlsrc igual a http 2.s barra barra cdn punto revista vanity fair punto s barra uploads barra imagis barra zooms barra es barra vf barra 2 barra s barra 2018 barra 1 3 barra carles barra baja puyol barra baja instagram barra baja 3 9 2 2 6 barra baja 6 4 0 x 4 6 0 punto jpg alt igual a carles puyol instagram title igual a carles puyol instagram with igual a 640 height igual a 460 mayor que, aquí, la prueba de su, prometidos, instagram story es carles puyol, pensando en lo primero, hemos, Elaborado una lista de motivos por lo que deberían casarse y como podría ser su, Boda, una pareja estable la modelo y el ex futbolista y capitán del barça son una, De las parejas más estables del panorama público nacional, llevan juntos desde 2013, se conocieron, A través de amigos comunes y fue un flechazo, ha reconocido la modelo, tanto que, Solo un año después tuvieron a su primera hija, Manuela, una etapa nueva dicen que, No hay nada más romántico que ser siempre novios pero por mucho que la situación, Civil sea la de la soltería, las relaciones también tienen etapas y estas, a veces, Acaban, dar un paso más juntos podría reavivar una relación aunque, a juzgar por las, Instantáneas que cuelgan tanto uno como otro, no lo necesitaría, salir de la rutina, sin, Embargo, es algo que a cualquier pareja viene bien, una pareja de éxito modelo y, Futbolista es casi lo mismo que Tonadillera y Torero pero actualizado, los dos fueron profesionales, De éxito y ahora, rozando los 40, ella tiene 41 y él cumplirá 40 el, Mes que viene, siguen siéndolo, formada como diseñadora, Lorenzo ha puesto en marcha su propia, Marca de ropa, lleva ya 6 colecciones, y asociada con Laya Aguilar, fundadora de Bobo, Choses y Han Andreu, propietario de Mugi en España, ha creado la firma infantil de, Animal Observatory, además, ha publicado el libro Yoga, un estilo de vida, la disciplina, en, Su versión más acrobática y en pareja, la pone en práctica con su pareja, por, Su parte, Carles Puyol abandonó el Barça en 2015 con 23 títulos en su palmarés, Uno de los futbolistas más laureados, desde entonces trabaja como representante de futbolistas con Iván, De la Peña y Ramón Sostres, abogado y asesor de Puyol en otros negocios familiares, Puso en marcha la empresa de representación en la que figuran representados como Andrés Iniesta, O Marc Bartra, aparte están, sus derechos de imagen y contratos publicitarios, 0000000000000002 hijas tienen, Dos hijas, Manuela y María, unos nombres poco habituales entre futbolistas y modelos, Y se, plantean ampliar la familia, ella siempre ha pensado en tener tres hijos es la tercera, De su familia y, aunque está encantada con sus niñas, ahora ya piensa que estaría, Bien una más, un niño le hubiera gustado, por lo que podrían animarse a ir, A por el tercero, o dejar que Puyol se quede definitivamente en absoluta minoría rodeado, De mujeres en casa, no se trata, sin embargo, de una decisión que vayan a Tomar a la ligera, ha subrayado Vanessa en varias ocasiones, Los niños, requieren mucho tiempo, Y trabajó y, a juzgar por sus redes sociales, Ella se lo dedica, Chau 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 Gracias por ver el video.